Siempre se escucha hablando Por los valles y montañas Por los valles Por los valles y montañas Del guante que dio la vida Por defender a Canarias Del guante que dio la vida Por defender a Canarias Siempre se escucha un lamento Por la novedad y sin montañas Arriba en el mundo que nos declaramos Te dije al oído tú y yo nos amamos Como quieren comprar a un cierco con una fuente A un cierco A un cierco con una fuente Tan el sol se cega el cierco Y la fuente permanece Sale el sol se cega el cierco Y la fuente permanece Como quieren comprar a un cierco con una fuente Me lo juro hoy mi padre Que cuando extende agonía Que cuando Que cuando extende agonía Le doy un susto a la muerte Me pongo a cantar infonía Le doy un susto a la muerte Y la fuente me pongo a cantar infonía Te lo juro, te lo juro por mi padre Que cuando extende agonía Pensando que fuera Más que la sangre Lleva este suspiro A quien tú sabes Te lo juro, te lo juro, te lo juro por mi padre